Nunca soñé que iba a participar como Presidenta de la Nación Argentina en la conmemoración de los 400 años de esta querida Universidad Nacional de Córdoba, señera, en Latinoamérica. Muchos de nosotros, hijos de trabajadores, que tuvimos la suerte de poder acceder gracias a la universidad pública y gratuita a los estudios superiores, tenemos que tener un compromiso superior al de cualquier otro ciudadano para devolver parte de lo que la Nación y la Patria nos dieron. Nació también en el barrio de clínicas como el Cordobazo. Y nada es casualidad, nada es casualidad. También se extendió a la Universidad Nacional de La Plata, jóvenes como Diodoro Roca de 28 años, algunos que por ahí escucho que andan enojados con los jóvenes. No digo que todos los cambios los hayan hecho los jóvenes, pero no conozco ningún cambio donde no estén todos los jóvenes. Esto es, esto es, es la ley de la vida, es la ley de la biología. Así que no se enojen con los jóvenes, al contrario, yo tengo 60 años y cuando estoy rodeada de pibes me siento de 15 otra vez. que aquellos que no quieren dejar votar al pueblo para que intervengan la soberanía popular, la voluntad popular, que es la causa fundamental porque estos jóvenes que hicieron la reforma universitaria y que después también derribaron tiranos en el Cordobazo, cuando obreros y estudiantes juntos combatieron a los tiranos, son la fuerza de la historia y la historia es indetenible. Aquellos que creen que pueden a través de alguna resolución impedir el crecimiento y el avance de la democracia, sepan que solo lo podrán hacer por un tiempo, porque nunca, nunca ninguna sociedad toleró ni aceptó durante mucho tiempo que se le impide ejercer sus derechos de elegir a los órganos políticos que marca la Constitución Nacional. Los militantes tenemos que estar alegres y preparados para la próxima batalla, porque la única batalla que se pierde es la que no se da. Y vamos a seguir dando, vamos a seguir dando todas y cada una de las batallas que hemos dado en esta democracia en estos 10 años. La historia no reconoce los años, reconoce los resultados y los logros. Por eso, por eso, más temprano que tarde, los argentinos van a poder votar democráticamente a todos los órganos políticos de la Constitución argentina. Indetenible es la voluntad popular, porque indetenible es la voluntad de participar, porque indetenible es la voluntad de decidir del pueblo argentino, porque indetenible es la historia. Lo demuestran los 400 años de esta maravillosa universidad. Y lo demuestra también, y lo demuestra también la resistencia increíble del pueblo argentino ante tanta plaga, ante tanto sometimiento, ante tanta cosa, estamos aquí de pie con los jóvenes al frente como vanguardia y los viejos atrás empujando como corresponde, como es la historia y como debe ser. ¡Gracias!